Manuel Luis Pelagrini Ripamonti es un entrenador, es futbolista e ingeniero civil chileno. Actualmente entrena al Real Betis de la Primera División de España. Como entrenador, ha estado al frente de varios equipos de Sudamérica, como Universidad de Chile, Universidad Católica, Liga de Quito, San Lorenzo y Rívar Plate, y de Europa, como Villarreal, Málaga, Real Madrid y Manchester City. Entre sus logros como entrenador, están los tres campeonatos nacionales obtenidos en América del Sur, con Liga de Quito, Club Atlético Rívar Plate y San Lorenzo de Almagro, el único título internacional en la historia de Universidad Católica, y el primer trofeo continental de San Lorenzo de Almagro. A lo anterior se añaden las del Villarreal Club de Fútbol, donde se alcanzaron la semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA 2005-06 y el subcampeonato de la Liga de España 2007-2008. Otro de sus logros como entrenador fue el de convertirse el 24 de octubre de 2021 en el entrenador americano con más partidos dirigidos en la Primera División de la Liga Española. Durante la temporada 2009-10 dirigió al Real Madrid. Desde 2010 a 2013 fue el entrenador del Club Málaga en España, que logró el mejor rendimiento en Liga de su historia, con mayor cantidad de puntos y mejor posición histórica del club al final de un campeonato. Asimismo, clasificó al Málaga por primera vez para la disputa de la Liga de Campeones de la UEFA, superando la primera fase invicto y cabeza de su grupo, y alcanzando los cuartos de final en 2013. Desde 2013 a 2016 fue el entrenador del Club Manchester City en Inglaterra. El equipo ganó dos Copas de la Liga, en 2014 y 2016, y en 2014 la Premier League, siendo el único entrenador no europeo en ganar dicha liga. Alcanzó la semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA en 2016, la mejor posición histórica del Manchester City hasta que alcanzó la final en 2021. En 2016 asume como entrenador del Club E-Bee China 4-Champ perteneciente a la Superliga de China, donde en su segundo año al mando del equipo cosecha la mejor posición histórica del club, finalizando en el cuarto puesto de la temporada 2017. En 2018 deja el cuadro chino, para dirigir al West Ham United de la Premier League inglesa, hasta diciembre de 2019. En 2020 volvió a la Liga Española como entrenador del Real Betis Balompié, obteniendo la Copa del Rey 2021-22. Biografía. Nació en 1953 en la ciudad de Santiago de una familia de origen italiano. Su abuelo paterno era nativo de Picarnou, pequeña localidad de la provincia de Poutenza en Basilicata, y una parte de su familia tiene orígenes romanos. En 1978 y, en paralelo a su etapa como jugador, se tituló de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Comenzó a trabajar en diversos proyectos inmobiliarios junto a un hermano, y colaboró en algunos proyectos en el marco de la reconstrucción de la zona central de Chile tras el terremoto de 1985. Trayectoria. Como jugador. Comenzó como juvenil en Audax Italiano, para luego pasar a Universidad de Chile, club por el cual jugó durante toda su carrera como profesional. Debutó en agosto de 1973, y disputó un total de 451 partidos en la primera división de Chile durante 13 años, siendo el cuarto jugador que más partidos ha jugado en, la U. En su carrera como jugador anotó siete goles, incluyendo uno al eterno rival universitario, Colo Colo, y recibió siete tarjetas rojas. Pelagrini, en palabras de sus compañeros, era un defensa limitado, pero de un gran esfuerzo, prueba de ello es que se quedaba hasta una hora después de los entrenamientos practicando cabezazos y remates con la pierna izquierda, el motivo era que su pie derecho tenía según el mismo Pelagrini una forma que hacía imposible no pegarle defectuosamente al balón, lo que lo llevó a tomar la decisión de mejorar su remate con su otra pierna. Así, practicó sagradamente hasta lograr convertirse en un jugador zurdo. En esos tiempos, el club pasaba por su peor crisis y no ganaba un título nacional desde 1969, pero logró conseguir la Copa Chile en 1979 y la Liguilla Prelibertadores en 1980, derrotando en ambas definiciones a Colo Colo. Tomó la decisión de retirarse durante un partido de la Copa Chile en 1987 frente a Cobreandino, nombre que poseía en ese tiempo trasandino, cuando su portero rechazó un balón y él se disponía a despejarlo de cabeza con un salto, y un joven jugador de 20 años saltó por detrás de él consiguiendo cabecear el balón y marcar el gol. El joven jugador resultó ser Iván Zamorano, por lo que confesaría a tiempo después que si hubiera sabido dónde iba a llegar, no me hubiera retirado, hubiera seguido dos años más. Selección Nacional Partidos Internacionales Como entrenador Chile Ecuador San Lorenzo Rivar Plata Villarreal Real Madrid Málaga Manchester City Ebeichina Furchan West Ham United Real Betis Clubes Como jugador Comenzó como juvenil en Audax Italiano, para luego pasar a Universidad de Chile, club por el cual jugó durante toda su carrera como profesional. Debutó en agosto de 1973, y disputó un total de 451 partidos en la primera división de Chile durante 13 años, siendo el cuarto jugador que más partidos ha jugado en, la U. En su carrera como jugador anotó siete goles, incluyendo uno al eterno rival universitario, Colo Colo, y recibió siete tarjetas rojas. Pellagrini, en palabras de sus compañeros, era un defensa limitado, pero de un gran esfuerzo, prueba de ello es que se quedaba hasta una hora después de los entrenamientos practicando cabezazos y remates con la pierna izquierda, el motivo era que su pie derecho tenía según el mismo Pellagrini una forma que hacía imposible no pegarle defectuosamente al balón, lo que lo llevó a tomar la decisión de mejorar su remate con su otra pierna. Así, practicó sagradamente hasta lograr convertirse en un jugador zurdo. En esos tiempos, el club pasaba por su peor crisis y no ganaba un título nacional desde 1969, pero logró conseguir la Copa Chile en 1979 y la Liguilla Prelibertadores en 1980, derrotando en ambas definiciones a Colo Colo. Tomó la decisión de retirarse durante un partido de la Copa Chile en 1987 frente a Cobreandino, nombre que poseía en ese tiempo trasandino, cuando su portero rechazó un balón y él se disponía a despejarlo de cabeza con un salto, y un joven jugador de 20 años saltó por detrás de él consiguiendo cabecear el balón y marcar el gol. El joven jugador resultó ser Iván Zamorano, por lo que confesaría a tiempo después que si hubiera sabido dónde iba a llegar, no me hubiera retirado, hubiera seguido dos años más. Selección Nacional Estadísticas como entrenador Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el 30 de octubre de 2022 Fuente Transfermarkt Soxcerbase 0 a 0 Resumen por competiciones Actualizado de acuerdo al último partido dirigido el 30 de octubre de 2022 Palmares Como jugador Comenzó como juvenil en Audax italiano, para luego pasar a Universidad de Chile, club por el cual jugó durante toda su carrera como profesional. Debutó en agosto de 1973, y disputó un total de 451 partidos en la primera división de Chile durante 13 años, siendo el cuarto jugador que más partidos ha jugado en, la U. En su carrera como jugador anotó siete goles, incluyendo uno al eterno rival universitario, Colo Colo, y recibió siete tarjetas rojas. Pelagrini, en palabras de sus compañeros, era un defensa limitado, pero de un gran esfuerzo, prueba de ello es que se quedaba hasta una hora después de los entrenamientos practicando cabezazos y remates con la pierna izquierda, el motivo era que su pie derecho tenía según el mismo Pelagrini una forma que hacía imposible no pegarle defectuosamente al balón, lo que lo llevó a tomar la decisión de mejorar su remate con su otra pierna. Así, practicó sagradamente hasta lograr convertirse en un jugador zurdo. En esos tiempos, el club pasaba por su peor crisis y no ganaba un título nacional desde 1969, pero logró conseguir la Copa Chile en 1979 y la Liguilla Prelibertadores en 1980, derrotando en ambas definiciones a Colo Colo. Tomó la decisión de retirarse durante un partido de la Copa Chile en 1987 frente a Cobre Andino, nombre que poseía en ese tiempo tras Andino, cuando su portero rechazó un balón y él se disponía a despejarlo de cabeza con un salto, y un joven jugador de 20 años saltó por detrás de él consiguiendo cabecear el balón y marcar el gol. El joven jugador resultó ser Iván Zamorano, por lo que confesaría a tiempo después que si hubiera sabido dónde iba a llegar, no me hubiera retirado, hubiera seguido dos años más. Torneos nacionales oficiales Títulos internacionales amistosos Como entrenador Torneos nacionales oficiales Títulos internacionales